Bienvenidos una vez más al Cornitín de Gondor. Y hoy vamos a hablar de arquitectura friki. Para ello tenemos a Pau Martínez de Luz. ¿Lo he dicho bien, no? Sí, sí, está bien. Muy bien, muy bien. Que bueno, que es youtuber, arquitecto, toca al bajo. Es un hombre polivalente, un artista de este siglo. Y que bueno, que nos deleita con vídeos en YouTube sobre arquitectura de películas. Nos explica lo que estamos viendo. Y tiene libros en Twitter que complementan o que acompañan a estos vídeos que tiene en YouTube. Voy a confesar una cosa. Este es el segundo round en el que Pau y yo nos enfrentamos. Porque la primera vez fue imposible. Y hablando con él me di cuenta de una cosa que quiero decir antes de nada de empezar el programa. Hay mucho más de lo que creemos de arquitectura en las películas y en las series que vemos. Y creo que no somos conscientes de la importancia que tienen todos esos edificios y esos sitios hasta que alguien nos explica lo que estamos viendo. Y creo que Pau va a conseguir transmitir esto en este podcast. Así que muchas gracias, Pau, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros. Puede ser que hayas visto alguna película esta semana y te hayas fijado en alguna edificio. Series. Bueno. Me vi La maldición de Bly Manor que se transcurre en este caserón inglés en la campiña tan tétrico, con una escalera, una entrada y todo, y me di cuenta de que un personaje invisible era el propio edificio y la arquitectura que la acompañaba. Las cosas estaban hechas de alguna manera y que se buscaban para transmitir. Así que creo que, bueno, creo que tu labor es importante. Como se ve conmigo mismo. Que digo, joder, creo que esta historia no hubiera funcionado igual con otro sitio, con otro edificio. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Antes vamos a conocer un poquito quién es Pau, ¿no? Porque para mucha gente a lo mejor es la primera vez que lo escucha o la primera vez que conocen de él. Entonces, ¿quién eres Pau? ¿De dónde sales? Pues, bueno, sí, seguramente mucha gente no me conoce. Soy arquitecto, toco el bajo, no sé dónde lo has sacado. Porque confiesas más cosas de las que dices en los vídeos. ¿Te lo digo? Sí. Porque creo que en el vídeo que titulaste es el edificio que construyó la música, sales agarrando un bajo. Sí, con un bajo acústico, es verdad, es verdad. Y dije, uy, aquí Pau es bajista. Bueno, por suerte en los vídeos hablo más de arquitectura que de toco el bajo. Solo en ese porque venía a cuento y pues me apeteció. Pero eso, soy arquitecto y hago vídeos sobre arquitectura y cine. Y básicamente explico edificios o estilos que aparecen en películas, series que me gustan. Y luego todo eso lo explico en hilos, que es un poco más cortado, cortadito, más fácil a lo mejor a través de Twitter. Y, bueno, es una pregunta obligada por las películas que tratas, por el podcast y por el canal que somos, ¿no? Eres friki, eres friki, entendámonos, Señor de los Anillos, Harry Potter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la anterior vez me dijiste que no podía decir que era friki de la arquitectura, así que no te voy a decir eso. Sí, supongo que sí. Yo creo que todos somos frikis y que friki es entusiasmarse por un tema y ahondar y estudiar e insistir con ese tema hasta que lo sabes casi todo. Que nunca lo puedes saber todo. Pero investigar y sí, y soy friki de las películas y de la arquitectura y me gusta tanto el Señor de los Anillos como Harry Potter y Star Wars. Y no creo que tenga que hacer una decisión de elegir entre uno u otro. Creo, creo que es una de las cosas que más comparto contigo, ¿no? Porque parece que necesitamos ser de algo y de automáticamente excluir el resto de las cosas, ¿no? Entonces, soy friki de Señor de los Anillos. Bueno, muy bien, también soy friki, me gusta la guerra a las galaxias y disfruto mucho con The Wire, que no tiene nada que ver con ninguna de las dos cosas. Por ejemplo, bueno, ¿por qué hacer un canal de arquitectura y series? ¿Por qué dices, un día me apetece y me pongo las razones? Pues, todo esto empezó hace unos meses, con el, no sé si podemos decir, el primer confinamiento. Sí. Y no creo que todo esto de estas saldremos mejores, bueno, ya veremos. No era por eso, no era por tener que ser productivo en un mal momento, pero yo en ese momento, pues no sé si buscando una forma de ocio, de entretenimiento, de lo que sea, decidí empezar un canal y hablar de arquitectura y cine, que son los dos temas que me interesan. Y lo hice porque ya hace tiempo había tenido un blog en que hablaba de arquitectura y cine y lo había dejado medio abandonado. Pensé en retomarlo y entonces pensé, ¿y por qué no lo explico en vídeos? Que lo puedo explicar mejor, con las escenas en concreto, con las imágenes y de una forma mucho más desarrollada que en el blog, que es lo que pensé en ese momento. Creo que la siguiente pregunta la hemos respondido al principio, porque te iba a preguntar la importancia de arquitectura en el cine. Y bueno, yo soy víctima de tu influencia cuando ya me fijo en el entorno donde pasa la acción. Veo lo importante que es el sitio o veo dónde se está ejecutando la escena. Así que bueno, no sé si tienes algo más que apartar. Yo de mi parte creo que es importante, es parte esencial de la película. Sí, sí, sí. Y has dicho algo que estoy totalmente de acuerdo y es que es un personaje más. Y en películas de terror, la típica La Casa Encantada, sin duda, o sea, si el título es casi La Casa, o sea, lo importante es La Casa. Y es un personaje más, especialmente en estas películas. Pero en todas las películas y series, en cierto grado, es importante la arquitectura. Y es importante, como la banda sonora, también cuando no nos damos cuenta de que está ahí. Y si la banda sonora de Star Wars nos está explicando algunas cosas, está muy claro cuando aparece Darth Vader que música sonará. Pues la arquitectura de Darth Vader también tendrá un estilo. Y digo que es importante cuando no nos damos cuenta de que está ahí porque nosotros relacionamos los estilos que vemos inconscientemente con algo que conocemos. Si aparece algo modernista pensaremos, ah, vale, esta gente le va a lo natural, están muy relacionados con la naturaleza. Y si aparece algo más industrial, pues pensaremos lo contrario. Y eso a través de la arquitectura, de los decorados, se puede explicar sin tener que decirlo con unas palabras en concreto. ¿Es posible ahora, en tu función de crítico, cinematográfico, arquitecto, ver una película y no estar pensando automáticamente qué dirías de esta película en tu canal, en Twitter? ¿O podemos apagar esa función de crítico y meramente disfrutar de lo que vemos? Bueno, no sé si tan crítico, es más observador y luego comentar, porque por ejemplo en el blog lo que hacía era decir, mira, aquí aparece tal edificio. Y ahora sí que lo desarrollo un poco más, explicando el edificio, explicando el estilo. Y puedo desconectar, sí, en el sentido de que yo puedo estar mirando algo y no pensar en la arquitectura, a no ser que aparezca el Guggenheim de Bilbao y digo, hostia, mira, pues el Guggenheim. O que me aparezca la ciudad de las Ars de Valencia, por poner dos ejemplos muy conocidos. Pero luego a lo mejor hay otros edificios no tan conocidos, pero que habré estudiado en la carrera o lo que sea, que salta una alarma de, ah, mira, sale este edificio, ¿por qué será? Y entonces ir investigando. Pero sí, yo puedo ver ahora algo y no necesariamente pensar en arquitectura. Ya te decía el último día que ahora estoy mirándolos y allí no pienso tanto en arquitectura. Pero bueno, es un poco poder liberar un poco la mente del canal. Bueno, eso está bien, eso está bien. Yo también intento desconectar, disfrutar de una partida de rol o leerme un cómic y no decir, ¿qué diría de este cómic? Y es difícil, tengo que confesar que es difícil. Ya. Bueno, vamos a entrar un poquito en harina. Y vamos a empezar con el Señor de los Anillos, evidentemente, en un blog que se llama El Cornete de Gondor. Pero te voy a hacer una trampa, porque la anterior vez dividimos, no sé si te acuerdas, ¿no? Un poquito las zonas, pues por las principales zonas, ¿no? Es decir, o las razas. Y esta vez vamos a intentar seguir un poco el viaje de Frodo, ¿no? De la primera película, si te parece bien. No va a seguir mucho, ¿no? Vamos a investigarlo así. Porque creo que, justamente, según vayamos cruzándonos por el camino, iremos justamente explicando todas y entendiendo todas las cosas que nos has dicho de que la arquitectura forma parte de ese personaje invisible y lo que nos quiere decir cada arquitectura. Ahora, voy a hacer el disclaimer primero. Posiblemente, yo, seguro, la caguemos en algún momento. Digamos alguna barra basada y alguien nos diga, es que no, es que... Pero bueno, como esto es una cosa entre amigos y prácticamente Pau y yo nos estamos tomando una cerveza, o eso querríamos... Ahora es lo más cercano que se puede... Ahora mismo esto es salir por la noche. Así que, bueno, lo mismo, tomamos algún desvío, nos equivocamos de nombre, o bueno, así que nos perdonáis, somos humanos, y bueno, pues ya está. Bueno, la película empieza una batalla, pero no vamos a hablar de la batalla, nos vamos a centrar primero en la comarca, ¿no? En el cumpleaños de Bilbo Bolsón, y ahí ya vemos un tipo de arquitectura, ¿no? Un tipo de paisaje que no son meros agujeros en el suelo. Tienen, tú lo explicaste muy bien la anterior vez, una idea de lo que se quiere transmitir, incluso encaja con lo que Tolkien quería transmitir en la comarca, ¿no? Y, entonces, ¿qué es la comarca realmente? ¿Qué estamos viendo en la comarca? En la comarca, lo que estamos viendo es una sociedad preindustrial, que es lo que Tolkien querría para Inglaterra. De hecho, en El Señor de los Anillos, la industria es mordor, o es el mal, y la sociedad ideal bucólica es la comarca. Mucho más allá que las tierras de los elfos. La comarca es la sociedad arts and crafts, que es un estilo de diseño y arquitectura que Tolkien conocía. Y conocía bien porque conocía a William Morris. Era un gran lector suyo, de hecho, en la universidad ganó un premio de literatura que se gastó el dinero de ese premio en comprar tres novelas de William Morris. Y, como curiosidad, en una de esas novelas aparece un personaje llamado Gandalf. Sabemos que Gandalf no viene de allí, pero Tolkien algo sabría de eso. Porque, insisto, era un gran fan suyo y aplica el estilo de William Morris, el arts and crafts, a la comarca. Este estilo es algo muy artesanal, intenta recuperar los oficios medievales, un trabajo muy laborioso de la madera y, para nada, industrial. O sea, está alejado de lo industrial, del hierro y el trabajo en serie. Por eso también es una arquitectura cara, es una arquitectura que al final fue para la burguesía, como podría ser Bilbo. Y porque las casas Hobbit, los grandes agujeros, lo dicen en algún momento, es para las familias que tienen más poder económico y también para las que menos. Pero las familias que tienen menos poder económico son auténticos agujeros, con pocas ventanas. Pero lo que vemos en las películas es ese arts and crafts. Además, también hay una referencia a un tipo de casa de Islandia que se cubre con césped. Pero, desde luego, lo interesante es ese trabajo artesanal de las casas arts and crafts. Me has dejado un poco, cada vez que hablo contigo, me dejas un poquito más asombrado. Creo que eso es bueno. Actualmente, no voy a decir si sigue estando el estilo de la fan craft, pero me dijiste que eran caras y eran para la burguesía. Es decir, parece raro. A mí, personalmente, es como un capricho, podría decirse, en algún momento. O tenían otra función. No tanto como capricho. Seguramente era una apuesta de la gente que se lo podía permitir por este estilo, porque estaba en contra del industrial, por proteger a los artesanos. Pero también, al fin y al cabo, mostraba un estatus porque, si os imagináis, los tapices, los relieves en madera que podríamos ver en la comarca. En este estilo, al no ser industrial y no ser en serie, requiere muchas horas de laborioso trabajo y eso se paga. Y por eso digo que eran casas caras. Y actualmente, pues, podríamos conseguir ese estilo, pero solamente se hace con un trabajo en serie e industrial. Pues, como te he dicho antes, hemos hablado dos veces y las dos veces me has dejado en la comarca, me has dejado loco. Bueno, los cuatro hobbits salen de la comarca, huyendo, y llegamos a la primera ciudad humana, que, seamos sinceros, es decir, parece un billorrio. Tal y como llegan, y como los reciben, decimos, yo aquí no me quedo, porque te vas de la comarca y te vienes aquí, que es Brie. Lo poco que creo que se ve de Brie, o que se cuenta de Brie, me da la sensación que es como una ciudad muy fronteriza y casi medieval. Es un murete muy bajo, no me atrevería a decir, y casi mal empedrado, por decir que está empedrado. Yo voy a decir a Quimilo que lo que me recuerda, no tiene por qué recordarte a ti lo mismo. A mí me recuerda mucho a una ciudad medieval que se llama Le Cronin, que está en Francia. Más o menos por el tipo de edificios bajitos y tal. No sé si nos puede decir algo de Brie, que es como la primera parada. Sí, es una ciudad o aldea medieval, y sí que es fronteriza porque, vale, hay hombres, pero también es lo más cercano a la comarca, así que también hay hobbits y los hobbits. Es algo que relativamente pueden conocer. Al fin y al cabo, en la comarca están luchando por la recuperación de los oficios medievales. Así que algo, una aldea medieval, algo les puede parecer familiar y pueden sentirse acogidos allí. Pero ya es algo que empieza a distanciarse de, tanto físicamente como en estilo, de lo que ellos conocen. Y Brie marca el paso a la aventura y a conocer nuevas culturas, nuevos estilos arquitectónicos, porque es algo que, aunque familiar, no les es tan cercano. ¿Seguiría siendo Art and Craft? No, 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 yo creo que es medieval, directamente. Ajá. Vale. Sí, todo el trabajo de piedra y también de madera, pero en sí, pues eso, nos puede recordar a ciudades medievales francesas. No Carcassonne, porque Carcassonne, en la época del neogótico, un arquitecto del que hablaremos después, Violet Ledoux, la reconstruyó, digamos, a un estilo que él suponía que tenía que ser el medieval. Es decir, no es exactamente, siempre es una percepción del pasado, en ese caso, ¿no? Sí, sí. Genial. Bueno, los hobbits hacen noche, se lo pasan muy bien, de hecho tienen hasta visita, y salen, salen al descampado. No hay, creo que no, creo que solamente encuentra una atalaya, que no me acuerdo del nombre, así que ya habrá alguien en los comentarios que nos tira, ¿se llama? Ya sí, yo me llevaré un comentario, aunque sea negativo. No creo que esa arquitectura es gondoriana, podemos decirlo en alguna parte, ¿no? Así que lo vamos a dejar al final, porque cuando hablamos de la arquitectura de Gondor, me dejaste flipado también, con muchos detallitos, y creo que merece más la pena verla, no ver cachos, sino verla en completo. Así que nos llegamos a la casa del Ron, ¿no? Llegamos a, espero no equivocarme, a Rivendell, ¿no? Y en Rivendell ya sí que tenemos un estilo muy claro, ¿no? Muy definido, que justamente nos enfrentan con los otros estilos, ¿no? Sí, me gusta explicar antes lo Florian que Rivendell, pero acepto el reto este de seguir la historia, y en Rivendell lo que tenemos es Art Nouveau, o como aquí lo llamamos, modernismo, y tiene una relación con el Arts and Craft, porque es posterior y tiene muchas referencias en William Morris, y en el estilo Arts and Craft. Lo que pasa es que el estilo que vemos del modernismo, que tiene todo ese trabajo también muy laborioso, hacen un poco de trampa y lo hacen de forma industrial. Por eso es como un Arts and Craft venido a más, trabajando hierro, que el Arts and Craft en principio no lo tendría tan fácil para hacerlo, y retuercen el hierro para que tenga unas formas naturales, pero al final es una naturaleza retorcida. Y lo que vemos en Rivendell es eso, también mucha madera con unas formas imposibles, pero es que, bueno, los elfos tienen tantos años y años de inmortalidad para trabajar la madera y aprender de ella, que pueden dejar crecer árboles durante 500 años, que serán unos árboles tan buenos y los podrán trabajar durante otros 500 años, y eso les da un tiempo para hacer una arquitectura que a todos nos deja alucinados. Es cierto que, bueno, he hecho un poco trampa y entiendo, recordando lo que hablamos en su momento, por qué te gusta empezar por lo Aldorian. Porque creo que, aunque son cosas muy parecidas, es el contrapunto, y a lo mejor merece la pena volver momentáneamente a Rivendell justamente para hablarlo. Pero hay una cosa que me has dicho ahora, creo que también lo dijiste en el anterior, pero no era consciente. Diciste que era una naturaleza retorcida, pero ¿es una naturaleza retorcida de forma negativa o de forma malvada? ¿O es una naturaleza, no sé, no encontré la palabra domada o simulada? ¿Malvada? ¿Malvada no? Ahora que me lo preguntabas, no sabía qué responderte, pero es una naturaleza domada. Porque al fin y al cabo lo que está haciendo es tomar las formas que ellos quieren. Y no es que dejen libremente que la naturaleza coja su propia forma. Y eso lo vemos sobre todo en el estilo modernista, que aquí tenemos un gran representante mundialmente conocido que es Gaudí. Pero Rivendell tiene una influencia directa, podéis buscar en Google. Víctor Horta tiene un hotel que el interior es prácticamente la casa del Ron, es que se parecen muchísimo. Y en ese hotel lo que hacen también es eso, coger unas formas que recuerden a lo natural. Y digo retorcida porque es que precisamente para trabajar el hierro se retuerce y se le tienen que dar unas formas para poder tener esa imagen. Pues buscaré el hotel de Víctor Horta, porque ya me has dejado un poco con curiosidad. Bueno, se celebra el concilio y empezamos a salir. Por cierto, ahora lo del concilio. Es curioso porque también aparece una... En Rivendell aparece una arquitectura que es más propia de los humanos. Unos arcos románicos que ya hablaremos después. Pero bueno, es bastante curioso que aparezca en mi cabeza. Es porque Aragorn, que estuvo tiempo allí, es una alusión. Pero realmente es porque Alan Lee, que es uno de los ilustradores, en Rivendell hizo una... Tomó como base el modernismo, pero metió arquitectura italiana, románico, de todo. ¿En la película dónde se ve? Cuando hacen el concilio, detrás de Aragorn podemos ver unos arcos románicos, que es el de este redondo, el de medio. Y esto en el Art Nouveau no se ve tanto. Y si se ve, es un arco románico un poco retorcido, pasado al modernismo. Ahora, como sé poquitas cosas de arquitectura, si puedo saber algo de románico justamente, los arcos románicos son, para que la gente se entienda, si vas a un claustro de un monasterio, posiblemente en el claustro veamos justamente estos arcos, que son redondos prácticamente, o son semicírculos. Esos son los arcos románicos que está diciendo Pau, para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Así que no había caído yo en ello. Me tengo que volver a ver la película, o por lo menos la escena, para captar lo que me estás diciendo. En El Hobbit se ven mucho más. Aparece algún momento con... Pero, bueno, es al final un detalle que sí que Alan Lee ya dijo que para Rivendell hizo una gran mezcla de estilos. Sí, bueno, pero también sirve un poco para marcar lo que tú has dicho al principio, que también hay humanos, o que había humanos ahí. Es una mezclanza, y creo que, como has dicho, en los Doriel lo vamos a notar muchísimo más. Bueno, por fin, la compañía, la comunidad se marcha. Han tenido que volver para explicarnos los arcos romanos. Y, bueno, se dan unos cuantos paseos, no consiguen cruzar una montaña, y deciden pasar por Moria. Que, bueno, que no es que sea una gran idea, pero es la única opción que tenía inicialmente. Y creo que Moria, si lo hubiéramos iniciado en este podcast, como lo hicimos la última vez, sino por razas, sí que veríamos un choque muy fuerte entre elfos y humanos, perdón, entre elfos y enanos, y, bueno, aquí están entre medias, porque después vendría lo del Doriel, y creo que sí que serviría justamente para comparar lo que nos quieren decir entre las dos razas que estamos hablando ahora mismo. Sí. Pues mira, siguiendo el orden de la película de la historia, pues es curioso porque en Moria o el estilo de los enanos, es, bueno, tienen dos estilos, bueno, un tipo de arquitectura y un estilo, ese estilo es el art deco que viene justo después del art nouveau, que viene justo después del art zancra. Así que tenemos que a través de la historia vamos viendo de forma ordenada los tres estilos de nuestra historia. Lo que vemos es el art deco que es muy característico por líneas muy rectas, justo lo contrario que el art nouveau, porque los enanos son casi lo contrario a los elfos, y tienen, es un estilo que podemos ver en películas como el Gran Gatsby, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y es curioso porque los enanos tienen el último de los estilos, digamos, que podemos relacionar con nuestra historia, pero también el primero, que es una arquitectura rupestre. Y eso es porque viven en cuevas y es un tipo de arquitectura que se ha hecho durante toda la historia, un tipo de arquitectura que se hace en cuevas, en grutas, mucha arquitectura egipcia es rupestre, y hablando de egipcios también tenemos la gran sala de columnas que vemos en Moria, que a mí es de las escenas que más alucinado me dejan, que es como una sala hipóstila egipcia, prácticamente. y de hecho hay una curiosidad que es cuando entran, que les persiguen, entran, van a la tumba y aparece un haz de luz, eso en en el templo de Ramsés segundo creo que es, ahora no estoy seguro, hay un día del año en que también entra un haz de luz bueno, en el templo este y en muchos otros se usa esa característica pero bueno, es una curiosidad más. En el primer asalto que intentamos aquí estuvimos hablando también un poco de que justamente la sala de columnas servía un poco para mostrar la grandeza de los enanos, es decir, también estábamos hablando de que esas columnas yo preguntaba que si eran necesarias en un en una caverna que al fin y al cabo es una caverna y me dijiste que no es que tenía que pensar que fuera una caverna es decir, tenía que pensar que es que habían vaciado la caverna y eso ¿sabes? Ellos bueno, no es que construyan sino que vacían la montaña o empiezan entrando en la caverna y van vaciando y por eso construyen al revés de lo que construimos aquí o deberían que es como se hace en la arquitectura rupestre se empieza excavando de arriba hacia abajo y tiene un motivo muy justificado que es básicamente porque si lo hicieras de abajo a arriba te acabarías teniendo que picar hacia arriba te acabarías tirando a ti piedra o a tu compañero que está todavía más abajo en cambio si empiezas de arriba a abajo a medida que vas picando vas bajando y ya está no sé si tendríamos que ver algo más de Moria y de los enanos pero coincido contigo de que es una de las escenas más impactantes en el momento de las columnas y en el momento de la tumbola de Balin aquí me estoy arriesgando a decir un nombre así que a ver si me dijeran otro comentario de acertado o no acertado estaría bien si tenemos dos comentarios bueno pues con grandes dificultades y alguna que otra baja salen salen de Moria y llegamos justamente a por donde querías haberme empezado pero yo te echo la trampa y nos hemos dado una pequeña vuelta y nos vamos a a los Lorien que es otra arquitectura élfica que tiene que aquí yo creo que con estas tres vamos a a completar el círculo inicial este que estabas diciendo tú y un poco de las tres arquitecturas que podemos ver que podemos vivir actualmente sí en en los Lorien lo que vemos es una arquitectura la arquitectura de los elfos tanto de Rivendell como de los Lorien aluden a la a la naturaleza pero y no son muy distintas en el fondo lo que vemos también es una arquitectura como retorcida pero en concepto e idea los Lorien es mucho más natural porque lo que vemos no es que ellos manipulen la naturaleza sino que que la usan o sea allá los los árboles son sus columnas y viven en los árboles es un tipo de arquitectura que yo relaciono con el gótico pero el gótico sobre todo de de un arquitecto teórico de la arquitectura que fue John Ruskin y él elogiaba el gótico por por su capacidad de por la naturaleza del gótico por sus formas naturales y por porque el artesano que lo hacía tenía una libertad que en otros estilos él considera que no tienen y en los lorien vemos arcos góticos sobre todo un gótico flamígero si os interesa buscar es un gótico que tiene unos detalles muy bonitos y por eso hago esta diferencia entre los lorien y riven del porque si buscan lo mismo que es tener una relación con la naturaleza la de los lorien me parece más honesta al menos es es una relación más directa y sin tanto impacto en los lorien no construyen con piedra porque no tienen pues lo que tienen son árboles construyen con árboles y no es que los corten y usen madera es que construyen con árboles mientras están vivos me has dicho una que John Ruskin no es es un arquitecto teórico ¿qué significa arquitecto teórico? bueno que que escribió libros teóricos la naturaleza del gótico y es contemporáneo del otro que os decía Violet Ledoux porque ambos son neogóticos es decir querían recuperar el gótico más tarde de lo que este más tarde de lo que duró el gótico pero pero toman dos caminos muy diferentes tienen dos teorías de la restauración opuestas Raskin por ejemplo defiende que si algo está en ruinas hay que dejar que esté en ruinas y Violet Ledoux lo que hace es si está en ruinas exagerando lo tiro y lo vuelvo a construir y si lo cambio un poco porque yo digo que estaba mal pues lo cambio un poco y bueno podríamos encontrar defensores de ambos caminos y se podrían pelear bastante me estoy acordando ahora mismo del incendio en Notre Dame y la polémica que hubo de la restauración sí restauración no dejarlo igual ponerle una aguja de cristal no ponerle una aguja de cristal y no sé si voy a decir una barbaridad al principio yo era muy 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 conservador por decirlo de alguna manera de que la aguja había que dejarle igual todo tenía que ser igual porque porque claro eso era Notre Dame y un amigo mío un conocido me dijo es que a ver no es la primera vez que se quema Notre Dame y no es la primera vez que se reconstruye Notre Dame añadiendole estilos diferentes y a partir de esa conversación que viene un poco a lo que acabas de decir de John Raskin y Violet Leduc digo ojo es decir no todas estas cuestiones que no son muy muy invisibles siempre nos están rodeando entonces no sé ahora me preguntan ¿tú querías con Notre Dame? y digo pues no lo sé se lo dejo a las manos de un arquitecto no de un informático o no es muy interesante que saques Notre Dame porque precisamente la aguja fue un proyecto de Violet Leduc o sea él se la inventó como suponía que tenía que ser no existía esa aguja se la inventó él y claro él seguramente ahora ahora te habría defendido que se tenía que reconstruir como él decía pero pero jamás te hubiese aceptado hacerlo en un estilo del siglo XXI porque él pues tenía sus teorías propias pero bueno sí es muy interesante el debate no voy a decir muy lo que pienso tampoco quiero meterte no pero es que justamente con lo que estabas diciendo digo nos parece todo tan no esto son cosas de arquitectos y casi que te afecta a ti de alguna manera o siempre lo vives de alguna manera sí sí tampoco hay que dejar siempre la arquitectura a los arquitectos bueno no se lo dejas a los informáticos eso te lo digo yo por lo menos bueno por dónde seguir porque ahora mismo un poco el camino se bifurca en dos direcciones tenemos a a a a Frodo y a Yasan que se van dirigiendo hacia Mordor y el resto de la compañía los restos van a rescatar a Pippin y a Merrin hacia Isengard y se meten en los pramos de Rohan el cuerpo me pide meterme con Isengard primero porque además estuvimos hablando y y había muchas cosas muy interesantes de lo que significaba Isengard que es lo que la torre de Isengard porque la mostraban así ¿no? con esas esas hojas clavadas así que no sé si te parece bien empezar por Isengard sí aunque bueno no creo que es más interesante hablar antes de Rohan y y Gondor porque Isengard tiene relación también con la con toda la arquitectura del mal que hablaremos al final vale y tiene relación también con la arquitectura de los hombres que igual lo entendemos más si explicamos antes la de los hombres pues entonces nos vamos a Rohan vale tierra de caballos y y lo que vemos es Medusen que a primera a primera vista pensaríamos que estamos insisto que este es mi punto de visión ante un un poblado vikingo ¿no? o una es no sé no sabría cómo decirlo o un poblado escandinavo eh donde donde lo que predomina es la madera sobre todo y está en un alto y te dejo que a ti que hables para que yo no diga tonterías y la gente no me deje más comentarios estúpidos en lo en el podcast sí eh Medusen eh efectivamente es es de un estilo vikingo aunque realmente eh Tolkien se inspiró en los anglosajones unos anglosajones que iban a caballo porque bueno no soy historiador pero creo que no eran conocidos por ir a caballo los anglosajones mira si me equivoco lo pueden dejar en los comentarios también ya si nos dejan más comentarios y se inspiró en ellos y sobre todo en un poema anglosajón que es el el más largo conocido y bastante famoso que es Beobulf sí y tiene no 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 es que bueno ya que he cometido la falta de respeto de interrumpirte es que me gusta que lo digas porque en un en hicimos un un especial en marzo sobre cosas vikingas y hablábamos justamente de un cómic que se llama Beogulf y cosas de ponerte a estudiar yo no sabía que la primera una de las primeras traducciones que se hizo de Beogulf fue hecha por por Tolkien y bueno creo que el Señor de los Unidos tiene muchas influencias en en ese aspecto muchas de hecho era bastante fan también del poema y hay escenas bueno no sé cómo llamarlo del poema fragmentos que que pasan tal cual en el Señor de los Anillos como cuando Gandalf llega el héroe en Beogulf llega también a un poblado para hablar con el rey danés para ayudar para liberarlo del monstruo Gandalf lo que hace es llegar para liberar al rey de de las manos del mal y ese momento en que llega se encuentra con la guardia que les hacen dejar las armas aunque Gandalf tiene unas en la manga ese hecho de llegar y dejar las armas pasa tal cual en Beogulf incluso hay frases que son muy parecidas y no estabas equivocado con lo de vikingos porque sí que lo que vemos es una arquitectura como los halls vikingos que es esta cubierta a dos aguas es decir que que tiene una cubierta hacia un lado y hacia el otro pero además bueno si los vikingos en la madera hacían unos ornamentos de dragones en Rohan pues que van a hacer caballos porque es lo que conocen y tienen madera suficiente para cubrir su su palacio con madera pero lo hacen con paja y si lo hacen con paja es también por los caballos porque tienen la cultura ecuestre muy ligada me 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 asoma un poco que hayas llamado hall al salón porque todos o casi todos tenemos un hall en nuestras casas ¿no? según abrimos la puerta pues lo normal entre comillas es llegar a un hall y nunca nunca nos hemos parado en saber lo que es un hall realmente y y y ahora que dices un hall vikingo todo empieza a encajar un poquito más y me lleva esa escena de cuando consiguen vencer el abismo de Hel que es curioso además que sea la única fortificación de piedra ¿no? de todos Rohan y vemos lo que parecería un banquete vikingo ¿no? un banquete en el Valhalla en ese aspecto y y es y es parte un poco también de esa cultura que se va adquiriendo a base de ver vídeos de youtube fue ver películas sí hall es como le llamaban claro la traducción literal no sabría decirte cuál es usamos hall como como decir recibidor pero pero es algo un poco más grande normalmente en edificios públicos a lo mejor te he preguntado por bueno te quiero preguntar por el abismo de Hel que es la única fortificación de piedra como te dije antes no sé si podemos ver algo o comentar algo sobre esa fortificación a mí si me permiten preguntarte siempre me ha asombrado un poco que si vemos si nos ponemos enfrente de lo que sería el abismo de Hel parece que a la derecha tenemos como una fortificación un castillo que luego se extiende todo su muro hacia la izquierda hasta el final y detrás de ese muro lo que hay es nada es un un paso sí un paso o algo es decir no lo sé nunca he sabido es decir si si eso obedece a algún criterio arquitectónico algún criterio no lo sé no sé si pues sinceramente tampoco lo sé supongo que es algo defensivo no sé por qué Rohan construye eso en piedra cuando no no solo Medus y Levaeduras son están construidos en madera sino que los otros poblados que vemos también entonces la piedra de allí no sé muy bien de dónde la sacan porque quiero pensar también que es una forma de mostrar que que Rohan no está tan avanzado como Gondor que sí que construyen piedra que no tienen la técnica tan desarrollada como en Gondor porque bueno luego hablaremos de Gondor bueno no pasa nada es decir simplemente era un poco por curiosidad un poco de esa estructura que había que he comentado antes y por charlar un rato bueno estamos dejando Rohan y bueno tú me has pedido que hablaremos un poco de Rohan y Gondor juntos y dejar la arquitectura del mar del mar madre mía del mal para el final y juntemos Isengar y Mordor pues bueno nos dirigimos hacia Gondor y lo primero que vemos es Magnus Cirith que aquí te voy a dejar hablar a ti porque a mí ya me sorprendiste lo tenía delante de mis ojos cuando hice la portada de este de este podcast y y no cae así que bueno vemos una arquitectura de piedra dejamos una madera una arquitectura grandiosa que ocupa casi toda una montaña y bueno tú lo acabas de decir ¿no? vemos que están que tienen están más avanzados si están más avanzados tienen una técnica de construcción más desarrollada y bueno a todo el mundo le impresiona cuando Gandalf llega y se ve la ciudad es algo impresionante y nos impresiona mucho supongo que ibas por ahí la pared de piedra que parte la ciudad en dos que realmente es una alusión a a lo que una vez fueron que eran Númenorianos que tenían una cultura del mar muy fuerte y lo que vemos allí es una quilla de barco que recuerda eso que una vez fueron Númenorianos que huyeron de Númenor y que llegaron mediante barcos a a lo que después fue Minas Tirith y Gondor y el resto de la ciudad lo que vemos es pues eso más piedra o mármol blanco no sé muy bien cómo sería y es un estilo que aquí sí es románico como decíamos en lo que vemos de Rivendell es un románico italiano por ejemplo la basílica por así llamarlo de Minas Tirith es muy 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 parecida a la catedral de Pisa y la fachada se parece mucho vemos muchos ejemplos de características románicas como es el arco de medio punto y además luego en el interior vemos que los colores en blanco y negro que también se usó mucho en algunas partes de Italia para el románico y vemos unas iglesias o catedrales construidas con piedra blanca o negra y en Gondor lo que vemos constantemente es ese recuerdo de lo que una vez fueron y pues Rohan por ejemplo deja la construcción en piedra para 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 tumbas o lápidas y en Gondor es todo es un recuerdo mediante la quilla misma o mediante esculturas en la conservan el trono del rey aunque a saber cuando llega en la muralla vemos unos ornamentos que son la corona del rey de Gondor están constantemente recordándote que están en una decadencia y que antes habían sido gloriosos me 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 has hecho funcionar un poco los mecanismos de la cabeza y me da la sensación por lo que cuentas ¿no? que en Rohan la arquitectura es más práctica ¿no? es decir y dejan por ejemplo no construyen fortalezas de piedra como tú has dicho porque para qué si tenemos una pues cuando nos ataquen nos vamos todos a la una y ya está y en y en y en Gondor parece justamente lo contrario no es que sea más práctica es más ¿cómo decirlo? más artística más como no sé qué palabra utilizar más para realizarse más más sí una autorrealización sí no es que no sabría no no tengo la palabra en castellano para encontrarla es decir que lo contrario no es que no sea práctico es algo más para recrearse mira sí 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 y para recordarte eso que lo que una vez fueron y tienes razón en lo de Rohan que pues si hay que defenderse se van o en Edoras la protección les viene por motivos de que están encima de una colina que es un tipo de castillo en concreto pero bueno la Minas Tirith no no la asalta cualquiera no vamos poniendo unos cuantos orcos es decir no 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 nos creamos aquí que parecía fácil has hablado del románico italiano yo no con insisto tengo una asignatura pendiente con la arquitectura los estilos es decir conozco muy poquito aunque sí me gusta cuando voy entrarme de lo que veo y el románico que vemos aquí en España sí me gusta sí lo entiendo y sí sé lo que estoy viendo pero no no como no he podido fijarme o no he podido ir a Italia y fijarme en el románico italiano qué 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 característica o cómo se pueden diferenciar ambos románicos si no lo puedo decir es que lo interesante es encontrar parecidos y que o sea el arco de medio punto por ejemplo es plenamente románico pero bueno se pueden se pueden apreciar los dos románicos tanto el de aquí por el norte hay hay bonitos ejemplos incluso pre románicos y y en Italia bueno no no quiero decir que estuviesen más avanzados porque tampoco pero bueno es más famoso sí bueno no 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 lo pongo en duda tenían estilo los italianos al fin y al cabo bueno es curioso ver esta está con esto que estamos hablando ahora mismo un poquito de Gondor y Rojan la utilización de la arquitectura un poquito de lo que hemos estado hablando de practicidad con con ideas que ideas artísticas y creo que con la siguiente parte que vamos a ver la arquitectura del mal que es Isengar y Mordor va a pasar una cosa parecida también no no sé si estás un poquito de acuerdo también de que siendo digamos de la misma facción son totalmente diferentes en lo que quieren expresar sí 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 porque bueno empezamos con Isengar sí lo que vemos es una torre con arcos de medio punto también porque una vez fue arquitectura de los hombres pero ya no porque llega Saruman y pues ya sea Saruman su arquitecto o el mal en sí lo que hacen es pervertir esa arquitectura y la arquitectura de Mordor en sí casi que ya nace pervertida y corrupta pero en Isengar vemos esa torre y alrededor nada o sea es totalmente plano y es una arquitectura de vigilancia al fin y al cabo está vigilando todo su alrededor es un se dice un panóptico que desde un punto central puedes controlar todo lo que tienes alrededor y comentábamos que es eso una arquitectura románica de de un estilo anterior incluso gótica pero que se ha pervertido con el mal y por eso tiene unas formas que a todos nos pueden parecer muy violentas y agresivas porque coge formas de la industrialización al fin y al cabo es es la industria la que pervierte la arquitectura en este caso y es un poco hago la comparación para que nos entendamos es como si fuese una arquitectura gótica que vemos arcos góticos en algún momento que se pervierte hacia la industrialización o es como lo que dicen que los orcos aunque no sea una hay varias opciones del origen de los orcos una es que los orcos son elfos pervertidos y que se corrompieron pues es lo mismo con la arquitectura del mal es una arquitectura anterior que se ha pervertido pues mira te lo digo de verdad esta parte así no la hablamos en el primer intento y insisto las cosas cuando te las explican ves que tienen un poquito más de es decir que todo está como muy hilado además hablábamos también de que la torre parecía aparte de que como vigilancia y todo y todo lo que estábamos diciendo que parecía tener clavadas unas hojas que hacían que esa forma fuera violenta es decir que fuera agresiva y no sé es decir ahora no sé si me comentaste que había un arquitecto que de vez sea así o me estoy equivocando y me estoy confundiendo en algún momento sí hablábamos precisamente de Violet Leduc que es ese arquitecto neogótico que lo que hacía era recuperar un estilo antiguo pero no tenía ningún problema en usar la industrialización y añadirle pilares de acero a una construcción que pudiese parecer gótica cuando un pilar de acero en el gótico es un poco raro pues eso es lo que hacen en Ilsegar coger un estilo anterior y no sé si es acero o es una una piedra en concreto como la de la muralla de Minas Tirith que de color negro que es muy resistente o que es pero adopta esas nuevas formas y yo creo que sí que usan el hierro sin problema y lo pueden forjar y incluirlo a modo defensivo en sus edificios y por eso tienen ese aspecto agresivo las hojas estas o pinchos o como queráis llamarlo incrustados en la fachada después de Ilsegar hablamos de Mordor que Mordor yo te lo yo creo que te comenté algo de que siempre te da la sensación de como cuando no hay arquitectura o cuando o el fin ya no hay nada realmente vemos como un germo en el que no hay edificios incluso las torres y Kiritz Ungol y todas estas zonas es decir son como restos de una de una cultura o una civilización pasada y ya no hay ni estilo no sé es decir me insisto no hay ni estilos ni nada es lo que pasa cuando se quita la arquitectura de la arquitectura el arte de nuestras vidas por decirlo de alguna manera no sé es que al fin y al cabo lo que vemos en la gran torre de Sauron es un resumen de la historia de la arquitectura que es buscar tener la construcción más alta que también lo hablamos el otro día que es el motivo por lo que las catedrales han ido siendo cada vez más altas y el motivo por el que se hicieron rascacielos y por lo que hoy en día hablamos de cuál es el edificio más alto del mundo y al final lo que muestras con eso solo es decir yo soy más rico que tú o soy más poderoso que tú que en este caso es lo que se quiere mostrar con eso y marcan un hito en el paisaje bueno paisaje que queda ha devastado y así que solo por el hecho de marcar ese hito para mí sí que es arquitectura mira pues no insisto en lo que siempre he dicho desde el principio es decir no había caído yo y está bien que te expliquen un poco incluso lo que estás viendo y por qué lo estás viendo pues hemos acabado nuestro viaje inicialmente quiero cerrar un poco la parte de de el señor dos anillos haciendo una pregunta muy estúpida y es tú crees que en las películas todos los estilos todo lo que hemos visto en ese aspecto están bien cogidos o no no quiero dirigir la pregunta o mira mejor hubiera sido ta 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 bueno ahora mismo mira sería un buen ejercicio pensarlo qué otros estilos podrían haber usado lo que pasa es que Tolkien hizo unas buenas descripciones en algunos casos en otros no tanto y se ha tenido que llenar digamos el vacío descriptivo porque al fin con una película tienes que mostrar algo y además dejó ilustraciones por ejemplo la comarca está que está clavado o sea no podía ser otro estilo porque yo creo pues que Tolkien le tenía un cariño especial y tenía que ser ese estilo al que Tolkien le tenía un cariño especial y en el caso de los elfos pues no se no se habla estrictamente de de Arnubó o pero es que es que no había otra opción tampoco tenía para parecer natural tenía que ser Arnubó o el gótico este de Raskin además con motivos ornamentales celtas que que le meten por ahí enrojan lo mismo y en general yo creo que sí que está muy bien elegido todo bueno bueno y pero como no sólo del señor de los anillos vive el youtuber no te has puesto a analizar y a contarnos sobre todo historias que me parecen increíblemente interesantes incluso a jugar un poco con con ciertas ideas que se están moviendo por redes sociales y me gustaría un poco pues hablar de ellas tengo cuatro mini secciones vale para ir terminando en esta última parte de un poquito de el caos la primera es recuperar uno de los vídeos que más me gustó tuyo y que tú me dijiste es que esto no creo que fuera interesante digo bueno a mí a mí me ha encantado que es el edificio que construyó la música en el cual nos cuentas un cambio en la forma de hacer edificios por un motivo y venida de una serie de Netflix creo que fue ¿no? sí de Anorthodox Anorthodox entonces cuéntanos un poco de qué va el edificio en concreto creo que es la la fila armónica de Berlín de Berlín sí bueno el título es ahora no me acuerdo muy bien cómo era es el edificio que construyó la música o sí 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 lo tengo que y le pongo ese título porque Han Sharun su arquitecto construyó o planteó ese edificio haciendo caso a cómo funciona la acústica cómo funciona la música veníamos de hacer unas fila armónicas o teatros en forma de caja de zapatos se llama en que el público todo en filas mira hacia delante y hay un foso donde está la orquesta y el escenario Wagner creo que fue sí que propuso alguna modificación a todo eso todo para que se para que hicieran más caso a su obra pero hasta hasta que Han Sharun no se presentó a este concurso para construir la fila armónica que en cierto momento parecía que no se fuese a construir hasta que el director de la orquestra dijo o se hace esto o yo me voy a otra ciudad con mi música finalmente se hizo y tiene una forma que si si la buscáis es más no quede llamarlo orgánico porque es un concepto que no se ha usado muchas veces mal pero que se adapta a a las necesidades a las necesidades que es que se oiga bien y la gran particularidad que tiene es que pone al espectáculo al músico al director en el centro del edificio y no al final y eso lo sacó viendo como la gente en la calle se colocaba alrededor de un músico que tocase y se colocaban en forma de círculo quiero decir que Pau no lo ha dicho ahora pero si vas a su vídeo Pau no deja no deja detalles sin decir que el director que propició este edificio fue Fon Karajan que para muchos quizá no sé no voy a pecar de viejo y voy a explicar un poco que era fue uno de los grandes directores de orquesta creo por lo que recuerdo con mi padre de los 80 y de los 90 de hecho los cederes de música clásica ponía de Bon Karajan como parte del atractivo que era y y había diferencia y había diferencia de cuando lo escuchabas cuando era Bon Karajan y cuando es Bon Karajan así que creo que es importante es un dato para entender la importancia de este edificio y la apuesta de si vais a Berlín pasados a verlo y disfrutadlo un poquito sí vale la pena un tipo polémico Karajan a nivel personal pero a todos es decir no conozco ninguno que no haya sido es decir no ahora el violista como se llama Malikian creo que no sí Malikian ahora Malikian es decir que es como súper afable y todo esto también a ver no es que sea mala persona que no creo que sea mala persona pero creo que también tiene sus sus rarezas no sé si los genios en general tienen algún pecado que confesar en fin bueno el segundo es un juego que propones o que propusiste que es relocalizando que es relocalizar ahora hubo una temporada que en Twitter pues se decía y si hiciéramos esta película ¿qué actores actuales escogerías? entonces veíamos que Star Wars Una Nueva Esperanza tenía pues otro Han Solo tenía otro Luke Skywalker y y y bueno pues la película sería la misma pero con otros actores y tú dijiste algo parecido ¿no? pero con localizaciones de películas y una de esas fue Harry Potter que además unas localizaciones muy emblemáticas dentro de lo que es Gran Bretaña de hecho Hogwarts es un castillazo de no me acuerdo el nombre por eso es lo mismo castillazo de 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 Escocia es una de las más grandes de Escocia y tú propusiste ¿y si lo hiciéramos en otro sitio? sí ahora si me pones a examen y me preguntas todo lo que dije en ese vídeo no me voy a acordar de cada localización pero sí era un juego como por ejemplo lo que dices de el recasting este de volver a pensar los personajes y él ponía solo una norma creo que solo era esa que fuese arquitectura del siglo XX e incluso del XXI alguno y no sé era un juego que me han hecho propuestas en los comentarios que mejoran las mías y una de las grandes apuestas era que fuesen en edificios de Louis Kahn que es un arquitecto fabuloso que era de Estados Unidos y y que construyó auténticas obras de arte y que tiene unos espacios acojonantes que me encajarían con un Hogwarts moderno no voy a seguir pecando vale de lucurar y una de las cosas que que hace tiempo insisto que creo no creo que fue a coetáneo en el momento que sacaste el vídeo o si fue no decir donde estudia la escuela de magia de tu país o de ah si si y no sé si tienes alguna propuesta para hacérnosla en España voy a meterle España-Portugal porque somos primos hermanos como se quiere decir y por si acaso nos descubre algún sitio de Portugal donde pondrías tú la escuela de magia de España si quieres responder claro el juego era con las ciudades que es algo mucho más limitado yendo a España pues recordando lo que comentaba puede ser nuevo es decir lo que te venga ahora a la mente esto no es un examen Pau no no ya me estoy tomando como el juego en Portugal dejamos lo que había propuesto en el vídeo que es un estadio fabuloso para que jueguen a Quidditch entonces si pongo la escuela a lo mejor en Barcelona se tendrán que ir muy lejos a jugar pero bueno ya jugarán es magia y ese estadio por cierto está en Braga y vale mucho la pena y la escuela de magia es que no se propuse también el recinto modernista del hospital de San Pau aquí en Barcelona que como conjunto me parece que funcionaría perfectamente además no es súper moderno tiene un punto es modernista y y tiene pabellones que podrían ser aulas y despachos de Hogwarts perfectamente pues mira lo estoy buscando ahora mismo vale y y que la gente se vaya a Google ponga recinto modernista de San Pau y van a flipar esto voy a hacer una pregunta muy estúpida y que va a quedar como mi paleto y mira aquí dos veces a Barcelona esto está en Barcelona no esto está a cinco minutos de desagrada familia anda la leche es que claro como yo voy a Barcelona lo que voy a fliquear es precioso eh si y tiene ese punto modernista que decía que nos puede ayudar a imaginar algo más parecido al Hogwarts que vemos que es gótico pues recomiendo recomiendo por lo menos buscarlo en buscarlo en en Google y yo me lo apunto para que cuando salgamos de esta cosa en la que estamos ahora mismo eh y pueda volver a ir a Barcelona con a ver a mis compañeros y a mis amigos pasar un día por por el recinto modernista esto se puede visitar ¿no? si si no sé si todos los días hay días especiales en que se hace visita pero creo que sí creo que sí vale pues mira me lo acabo de apuntar de verdad decir muchas gracias Pau nada bueno lo siguiente es que nos explicaste por qué Azkaban era triangular que parece que las cosas se escogen porque un triángulo queda bien y descubrimos que no que casi todas las cosas tienen un motivo y están pensadas bueno es que no sé al final lo que decía es que yo creo que sobre todo es triangular luego ya entraremos en la historia pero es triangular porque es raro porque edificios triangulares hay pocos y mal resueltos porque un ángulo de un triángulo no sé creo que nadie se podría imaginar vivir en un triángulo porque las esquinas no funcionan porque te acabas volviendo loco y esa es la función de de Azkaban es volver loco a quien hay allí en el vídeo contaba que bueno un poco la historia de Azkaban que un mago tenebroso anterior a Voldemort y a Grindelwald construye Azkaban para para atraer a marineros y volverlos locos torturarlos y no me extraña que los volviese locos viviendo en un edificio triangular pero bueno más adelante lo descubren pero antes de que se descubra el edificio pasa durante unos años que no sabemos nada de lo que ocurrió allí pues porque J.K. Rowling no ha explicado más y en el vídeo lo que cuento es que casualmente coincide con el paso de la armada invencible española por allí entonces ¿por qué no jugar a imaginar que fue este mago Krittis quien atrajo a la armada invencible y que por eso fracasaron? Si es que al final es decir en la pérdida avión pues mira saliéndome un poco del guión voy a voy a a comentarte una cosa hay un libro a mí me encanta es el libro que recomiendo cuando digo algo para leer Carlos se llama el señor Norris Mr. Strange no Mr. Strange y el señor Norris es que son los nombres pero están cambiados voy a hacer que un ángel de luz llamado Google me diga el nombre no mira lo tengo a ti se llama Jonathan Strange y el señor Norris mini punto para Google y bueno cuenta un poco de hecho hay un cap mira Dios mío se me vienen muchas cosas a la cabeza hay un capítulo que se llama Las piedras de York que yo creo que tú lo disfrutarías porque se meten dentro de la lo mismo me equivoco se meten dentro de la de la catedral de York y hacen que las piedras empiecen a hablar y hablan mucho de cómo están hechos los puntos los arcos y todo eso lo mismo te gusta lo mismo no te gusta pues pues sí seguramente no no lo he leído pero me está interesando es un capítulo es decir que el resto es un libro entre comillas para mí es una obra maestra pero es un libro gordo y hay un momento que uno de los dos magos Strange se va con 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 la arma con los ingleses a enfrentarse a a los franceses en territorio español y me acordaba de eso justamente porque lo primero que hace es para proteger a Inglaterra de de los franceses es hacer una ilusión por toda Francia de una armada rodeándoles y digo mira no no creo que están en el en el inconsciente colectivo de los ingleses de esta idea y y mira me la has despertado tú bueno y lo último estuviste hablando de un vídeo creo que este es más reciente en el que nos comentabas un poco de que el hangar el famoso hangar de la amenaza fantasma hablo de memoria vale pertenece a un tipo de arquitectura y que además estaba como bien aplicado me explico no es decir como que las columnas servían las columnas que se sujetaban en el techo o algo de eso servían como de depósitos de combustible o algo de eso y era no me acuerdo era de la amenaza fantasma pero el nombre el título del del vídeo ahora mismo no me acuerdo bueno es la arquitectura de Star Wars no primera parte Naboo y sí es que pues tenía ganas de hablar también no solo del Señor de los Sonidos de Harry Potter sino tomar Star Wars y ver un poco qué hay y me sorprendió bastante porque esas columnas tan clásicas en un hangar tan moderno y luego paras el frame y ves haces un poco de zoom y ves que tiene unos tubos para repostar gasolina que me sorprende un poco y lo relaciono con la arquitectura postmoderna que básicamente lo que hace es reírse de la moderna y lo que hacen con ese hangar es reírse de yo creo de todo el clasicismo y reírse de las películas futuristas en que vemos una arquitectura super futurista pues mira en Star Wars tienen una arquitectura de cartón piedra casi en Naboo en Naboo sí pero 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 con orgullo es decir no no es un estilo clásico pero pero lo hemos hecho ahora y no tenemos ningún problema en reconocerlo vas a hacer ahora una serie de de vídeos de centrándose en en las nueve o las que sean películas de Star Wars sí tengo pensado algunos Naboo me queda otra parte que sería modernista y bueno Tatooine sobre todo también tengo ganas no sé si será de cada película porque no sé si en cada película me da para eso pero algo haré pues bueno yo lo seguiré te seguiré de cerca como como estás viendo bueno y aquí acaba un poco el paseo arquitectónico por las películas y las series un poco no sé si nos quieres comentar algo más si nos quieres decir algo no sé pues bueno solo agradecerte porque es el primer podcast que hago y el segundo bueno que el primero fue un fail el segundo pero nada que estoy muy contento de poder hacerlo me ha gustado mucho bueno pues nada muchas gracias yo muchas gracias como digo por tu labor vale y muchas gracias por perder una noche de sábado loca de sábado loca confinado hablando conmigo en pues esto un poco de arquitectura de cine y demostrando un poco de que hay un lo que decíamos al principio hay un actor invisible que sirve para para meternos en la película así que bueno Pau muchas gracias muchas gracias por todo lo que nos has dicho y espero seguir charlando contigo y si un día voy a Barcelona espero tomarme una cerveza contigo y totalmente el recinto modernista el recinto modernista pues muchas gracias Pau hasta luego adiós Chau